Hace muchos años existía esta figura de San Antonio Abad que cuando mueren los padres era él y su hermanita pequeña y él de 18 años y lee la Biblia, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres entonces él fue, vendió todo lo que tenía y se lo dio a los más necesitados luego el que quiere cargar, el que quiera venir detrás de mí que cargue con su cruz y me siga entonces terminó de entregar todo lo que tenía dio su hermana a un convento de religiosas que se iban a encargar de cuidarla y él se dedicó a hacer una vida muy austera y dentro de esa austeridad él generaba productos y al mismo tiempo se los entregaba a los que más lo necesitan la gente iba en búsqueda de San Antonio para pedirle un consejo pero también para pedirle alimentos cuando San Antonio muere era tanta su fama de santidad y tanta su fama de santidad por su generosidad que la gente empezó a llevar a los animales a la iglesia para ser bendecidos y luego entregarlos a los más necesitados y esa fiesta se llamó tradicionalmente la fiesta del bautismo de los animales estando en Galvez, en Galvez me llamó la atención una figura que fue la figura de San Antonio Abad y pregunté un poquito cómo venía la mano nadie tenía idea de quién era San Antonio Abad me pongo a investigar, investigo todo esto y a raíz de esto empiezo por la bendición de los animales porque esa tradición se fue abandonando poco a poco entonces la idea es retomar nuevamente esta tradición de la bendición de los animales y hacerle tomar nuestra conciencia, conciencia a la gente de la necesidad de los otros y sobre todo ahora que uno que está recibiendo nosotros también recibimos de compañeros nuestros que están en la costa pasando por muchas necesidades ver las reales necesidades de los otros y aprender a ser generosos desde nuestra pobreza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!